Me encuentro acá en el lago de Coatepeque. Tenemos a una colega de Telecorporación Salvadoreña. ¿Qué tal te sentís estar cubriendo este fenómeno social? Perdón, este fenómeno natural. Muy bonito, pues el lago está bellísimo y a mí me encanta. La verdad, el Salvador tiene bastantes recursos naturales muy bonitos. La del opaco y esta y eso también. El color turquesa que se da, no siempre, pero en 2012 fue la última vez y ahora hay bastantes turistas nacionales y extranjeros y nosotros también cubriendo esta noticia. ¿Qué le vas a decir a todos los salvadoreños que están en el exterior y que se han perdido este fenómeno natural? Que venga, hay bastante tiempo. El misterio del medio ambiente ha dado aproximadamente dos semanas para que este color pues ya vuelva a ser color natural, valga la redundancia y ya está muy lindo. Pero vénganse, es una oportunidad que no se da siempre y esta vez la madre naturaleza lo ha permitido. Ok, ¿en qué medio trabajas? Telecorporación Salvadoreña, noticiero de Canal 6. Bueno, un gusto de saludarte y aquí estamos amigos viendo este fenómeno natural donde aquí nuestra colega está captando junto con el compañero acá unas estampas, unas imágenes que van a quedar en el registro histórico. Así que nuevamente te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño. No olvides suscribirte en mi canal y compartir todos estos videos de lo bonito, bello y hermoso que es El Salvador. Así que nos vemos en el próximo video reportaje. ¡Gracias! ¡Gracias!